Yo cuido el TMO y tú también puedes hacerlo. Consulta sobre la edad mínima recomendada para asistir a cada espectáculo. Respeta el horario de ingreso a la sala. Recuerda que una vez iniciada la función, las puertas del teatro permanecerán cerradas. Mantente en la fila según tu orden de llegada. Si tu asiento es numerado, respeta tu ubicación y la de los demás. No olvides apagar tu teléfono móvil antes de iniciar la función. Es señal de respeto tanto para el artista como para la audiencia. No grabes ni tomes fotografías con flash durante el espectáculo. Esto puede perjudicar el desempeño de los artistas en escena. Recuerda no consumir alimentos ni bebidas dentro del recinto. El Teatro Municipal de Ovalle es un ambiente 100% libre de humo de tabaco. Cuidemos juntos el TMO. Cuidando el aseo y siguiendo todas las indicaciones entregadas por el personal. Así todos podremos decir... Yo cuido el TMO. Mi nombre es Natalina Iclú, soy actriz y quiero decirles que yo cuido el TMO. Soy Pablo Ilavaca de Chanchón Piedra y yo cuido el TMO. Hola, yo soy Francisco Sánchez, director, actor y músico de la compañía Antigua Tetrabanda y yo cuido el TMO. Mi nombre es Valentina Pavés, soy coreógrafa, directora de la compañía Ansel Cruz y yo cuido el TMO. Hola, soy Juan Pablo Troncoso, actor del colectivo zoológico y yo cuido el TMO. Hola, soy Carolina Paulsen, soy actriz y yo cuido el TMO.